Pun Z va a explicar el producto de monomios La célula Vamos a multiplicar Menos 2X cuadrado Por 3X cuarta Relájate y te voy a sacar el sitio Te veo con prisa Los signos Menos por más, menos Luego Los coeficientes 2 por 3, 6 2 más 4, 6 Fácil, ¿no? Vamos a hacer una división de monomios División Vamos a usar la técnica que le han enseñado a la señorita Rocío Que es esta 12X cuarta Partido menos X cubo La técnica consiste en factorizar completamente 12 es 3 por 4 O mejor 3 por 2 por 2 Y X a la cuarta es X por X Por X por X Y ahora Y ahora Se simplifica Es decir Se tacha Pero no se tacha porque sí Se tacha porque X entre X Es 1 Y 1 Y 1 por lo que sea Es lo que sea Y queda Atención El signo Muy importante Más entre menos Menos 3 por 2 es 6 12X Correcto Correcto Otro ejemplo ¿Y el signo puede ser partido 1? No ¿Para qué? Menos 2X Partido 6X cubo Repito Repito Se factoriza 6X Es 2X 2X3 Y se simplifica Y el 2 se puede simplificar con el 2 Momento Y queda Menos Entre más Menos Y ahora Ojo cuidado Porque Si no hay nada Se pone un 1 Y abajo sería 3X cuadrado ¿Vale? Vale Ejercicio